Hubo quien pasó la noche en la cola, horas y horas de espera para entrar en la Plaza de Toros de Pamplona, que el sábado acogía el esperado concierto de Operación Triunfo. Cinco horas. Cinco horas. Es que he venido a las tres y media. Pues me gusta mucho cómo cantan y es muy divertido el programa. ¿Alguno favorito? Amaya y Aitana. No sé cómo cantan y pues no sé, todo, todo. Bonito, guay, divertido. ¿Tenéis favoritos? Todo en los 16. No, sí, cada uno tiene algo diferente y entonces pues eso les hace especiales. Dan paso al frente y respira, es un regalo de la vida, nada nos puede frenar. Nervios y emoción para ver actuar a los concursantes del Talent Show y sobre todo para ver en directo a la campeona Amaya Romero, que brilló sobre el escenario pamplonés. Pero ¿sabéis quién viene a continuación? La reina de España. Así que un aplauso enorme para Ana Guerra y para vuestra Amaya. Pues no sé, pasárnoslo bien, ver las canciones nuevas que han sacado también y disfrutar de un poco de... porque ya se acabó el té hace tiempo y puedes seguir disfrutándote. Yo espero que sea mágico. Que cantan bien, a mí me gusta mucho la música. Una emoción ya de ganas de que querías que ya sea, porque una espera un poco larga, pero bueno. La Plaza de Toros entonaba las canciones una tras otra. Sonaron los grandes éxitos de esta edición de Operación Triunfo. No faltaron Tu Canción, Lo Malo, Miedo o Shake It Out. Cerca de 10.000 personas se emocionaron con cada una de las canciones.